Hola, tío. Más en febrera, volvamos a estar. 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 ¡Viva el populismo de la libertad! ¡Viva el populismo de la libertad! ¡Alguien va a estar en nuestra guerra! ¡Alguien va a estar en nuestra guerra! ¡Con ahora no miran nada que tiene! ¡Fuerte el dolor, no se va a gozar! ¡Va a ser! ¡Viva la guerra! ¡Viva el populismo de la libertad! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!